¿Cómo usar la aplicación Google Drive en su tableta o celular? Casi todos los dispositivos móviles Android ya tienen Google Drive instalado y por lo tanto también vienen con la aplicación de Google Docs ya instalado. Si este no es el caso, usted puede entrar al Play Store o al Apple App Store si estás usando un dispositivo Apple y descargar la aplicación de Google Drive. En los dispositivos que ya lo tienen instalado, casi siempre se encuentra el archivo de Google en la pantalla principal. Google Drive en su tableta o dispositivo móvil le da acceso a Google Docs y otros Google Apps como en la computadora. Google Docs es mayormente usado en computadoras porque es más fácil editarlos y compartirlos. Pero si decide usarlo en su dispositivo móvil, hay unas diferencias las cuales debe notar. Primero, cuando abras Google Drive, vas a poder ver todos los diferentes archivos que has creado, editado o visto, incluyendo los Google Docs. Si deseas crear un documento nuevo o editar uno existente, tendrás que descargar la aplicación de Google Docs. Cuando lo hayas descargado, tendrás que escribir la aplicación para ver o editar los documentos que se encuentran en su Drive o para crear un documento nuevo. Si deseas crear un documento nuevo, haga clic al símbolo más rojo que se encuentra en la esquina derecha inferior de su pantalla. Al hacer clic en un documento en blanco, aparecerá. Para escribir, simplemente use su teclado. Pero por favor, note que todas las opciones de editar se encuentran en la parte de abajo de su pantalla. Cuando termine de trabajar en su documento, por favor haga clic en el símbolo Share y después haga clic en Share y en Export. Compartir y Exportar para compartir el documento o en Download and Keep and Sync para descargarlos. Compartir el documento a través de una tableta o dispositivo móvil es casi igual a una computadora.